de Nissan ingresa para comprar en escogenissan.com. Comenzamos esta acción deportiva fin de semana y nuestra discusión ya está abierta por las redes sociales. Hoy en nuestra mesa de opinión estaremos analizando el clásico del fútbol mundial entre el Real Madrid y el Barcelona que se jugó hoy. Además que dejó la eliminatoria por la CONCACAF después de dos juegos y la CONMEBOL después de cuatro. Yo soy Gracie Hanno y les doy la bienvenida a esta acción deportiva de hoy. Esto es Acción Deportiva edición fin de semana con Andrés Quiñones. Bueno y para comenzar con esta discusión vamos ahora contigo Andrés y nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias Grace. Y hoy como hace ocho días entramos directamente con la discusión y para ello presentaremos a nuestros panelistas. Está con nosotros el ex profesional colombiano Carlos Barrera que jugó en el Medellín y hoy además de ser técnico graduado en la Argentina ha sido entrenador de porteros con las reservas de los Atlántas y Luda. Carlos muy buenas noches. Buenas noches Andrés. Primero todo agradecerte tu invitación. Buenas noches Alejo. Un placer estar con vos acá en la mesa. Bueno y como ya lo decía Carlos repite con nosotros Alejandro Pombo pero Alejandro como ya repite ya es conocido entonces vamos a entrar en materia con Alejandro. Bueno Alejandro tu primera impresión de ese partido de hoy ese clásico entre el Real Madrid y Barcelona. Yo he dividido el análisis en tres. Primero hombre por hombre el Barcelona fue completamente superior desde el portero hasta los cambios. El segundo análisis es línea por línea el Barcelona fue completamente superior línea por línea Real Madrid y el tercer el tercer análisis el equipo el juego en sí colectivamente fue mucho mejor el Barcelona que Real Madrid. Fácil hacer un análisis cuando se gana 4 a 0.